Les contamos ahora que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado martes la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para analizar este tema estamos ahora con el abogado Marco Morales Andrade, experto en seguridad social. Marco, buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Javier, buenos días. Igual con todos los que nos miran y escuchan a través de este medio. Marco, un gusto tenerlo aquí en nuestro noticiero. ¿Para qué servirá exactamente? Cuéntenos estas reformas. ¿En qué beneficiará a los afiliados y también a los usuarios del BIES? Lo escuchamos. A ver, las reformas en realidad lo que buscan son varios temas. Primero, realizar un cambio en los órganos de administración de tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del BIES. Lo que se busca es cambiar a los miembros de los directorios de estas entidades públicas para brindar un poco de mayor democracia, se dice, en la motivación del proyecto, incrementando quiénes son los representantes tanto de los afiliados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como en el directorio del Banco. Se incrementa la representación que tienen ahora los jubilados y los afiliados particulares, individuales, es decir, aquellos que se afilian por su propia cuenta al Seguro Social. Antes, todos los afiliados, tanto los afiliados pasivos, que son los jubilados, como los afiliados propios, los autónomos, estaban representados por una sola persona en el Consejo Directivo. Había solamente un titular que representaba a los afiliados en general. Ahora eso se ha dividido. Hay quien representa a los afiliados bajo relación de dependencia, quien representa a los afiliados autónomos y quien representa a los jubilados. Así pasa el Consejo Directivo de tener tres personas a tener cinco personas en su directorio. Eso es lo que genera un poco más de democracia, tanto en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo propio con el BIES. Pero más allá de eso, que es un poco lo que se ha venido hablando en los medios de comunicación y en las redes sociales con respecto de estas últimas reformas, yo creo que debemos enfocarnos en algo que me resulta más importante. Primera cuestión, y algo que ya estaba en la ley y algo que está inclusivo en la Constitución, la obligación que se señala ahora en la ley de que toda prestación debe estar debidamente financiada. No puede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social crear nuevas prestaciones si es que no tienen una financiación adecuada. Y además, otra cosa importantísima en la ley, la creación de un procedimiento inmediato que va a tener que realizar conjuntamente con el gobierno nacional. La norma señala que da un plazo de cuatro meses, habrá que ver si es que el presidente veta el plazo y lo amplía, porque me parece un plazo corto. ¿A fin de qué? A fin de conciliar todas las cuentas de lo que le adeuda el Estado central al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que existe una deuda gigantesca por parte del Estado del Seguro Social, cada vez finalmente el patrono más grande que existe en este país es el Estado ecuatoriano, y entonces cada vez esa deuda se va incrementando, además de créditos que en ocasiones solicita el Estado central de liquidez al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en ocasiones sabe coger un poco de dinero del Seguro Social para, como caja chica, solventar sus problemas económicos urgentes. Ya ahora en la ley se dispone que en cuatro meses se concilien todas esas cuentas y se llegue a un convenio de pago. Yo, como señalo, veo los cuatro meses un poco cortos, pero lo que sí aplaudo es que ya finalmente por mandato legal, es decir, como una política de Estado se diga, oiga ya por favor, veamos exactamente cuánto se debe y cómo se va a pagar esa deuda. Ahora, Marco, esto tiene problemas de forma y de fondo, ¿no? Incluso el proyecto tomó como base una iniciativa ciudadana, recordémoslo así, ¿no? Sin embargo, quienes propusieron esta reforma consideran que esta Comisión del Derecho al Trabajo, que trató la propuesta, modificó en temas sustanciales al punto de desnaturalizarla. Por eso yo le preguntaba, ¿no? ¿Para qué servirá exactamente y de manera aterrizable a estas reformas, cómo va a beneficiar a los afiliados, a los usuarios del BIES? Porque estamos hablando que, por un lado, esto del directorio, de modificación del directorio, lo único que haría es aumentar más a esa burocracia e incluso a lo mejor también la corrupción a la interna, Marco. Yo un poco soy cauteloso en el uso de esas dos palabras cuando uno habla de la administración pública. Casi siempre cuando se crean nuevos órganos o nuevas entidades, dicen, no, pero es que cómo es posible que se estén creando nuevos órganos o nuevas entidades, si lo más bien lo que deberíamos hacer es reducir a la administración pública al máximo. Pues esto no es tan cierto, la verdad. No es algo que debería siempre darse la eliminación de la administración pública y sus entidades. En realidad, es preferible, por ejemplo, en este caso, yo sí considero adecuado que los jubilados tengan una representación, por ejemplo, en el consejo directivo. Si bien es cierto, el jubilado es un afiliado pasivo, sus necesidades, sus requerimientos, son distintas a las de cualquier otro afiliado y no tenía esta persona alguien que le represente. Entonces, ahora me parece adecuado que se cree esta persona. No va a haber nadie, nunca, una norma que beneficie o que contente absolutamente a todas las personas. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas afectadas. En este caso, por ejemplo, los empleadores protestan porque dicen, no, pero es que se les está dando demasiado poder a los afiliados, porque ahora se les está dando tres puestos en lugar de uno y normalmente los afiliados lo que buscarán son beneficios propios en contra del sistema. Bueno, en un país como el nuestro, eso es probable. No le digo que lo aseguramos los ecuatorianos, pero es probable, Marco, entra dentro de aquello. Ahora, ¿es garantía de incorruptible esta situación, estas reformas, además de la garantía de calidad de atenciones y de decisiones, Marco? ¿Usted lo ve así? Las normas, lamentablemente, no llegan a generar en realidad la eliminación de la corrupción. Y ya hemos visto, es decir, yo no puedo, y el día de mañana cambio la constitución y digo en la constitución, el Ecuador dejará de ser un país con corrupción. Eso no cambia nada. No es un tema normativo, eso es un tema más bien de valores, de construcciones éticas. Yo creo que en la norma, ¿qué cosa es lo que sí, he señalado, ¿qué cosa es lo que sí busca un beneficio hacia el Instituto y, por lo tanto, a sus afiliados y a las prestaciones que estos reciben, el que finalmente se determine un monto claro de lo que se adeuda por parte del Estado al Instituto Económico de Seguridad Social y que se señale una planificación para que esa deuda pueda ser cancelada? Finalmente, estos haberes, estos dineros que están en la seguridad social no son dineros estatales, son dineros de los afiliados y de los jubilados. Si es que no se solidifica financieramente a la institución, lo que hace es que en poco ya no pueda seguir brindando prestaciones y entonces tendremos jubilados sin pensiones, tendremos enfermos sin que se puedan atender en la seguridad social, tendremos graves afectaciones a pensiones de Montepío o Mortuorio, que son todos los beneficios que este seguro público nos brinda a quienes estamos afiliados. Yo considero que sí resulta adecuado, sí son insuficientes, porque claro, hay que ver muchas más reformas para poderle, hacerle más solvente al Instituto. Lamentablemente, durante varios años le dejaron sin fondos porque se creía que, y a mala hora el expresidente Rafael Correa decía, no, lo que pasa es que el IES tiene un superávit. El Instituto de Seguridad Social nunca puede tener superávit. Lo que tiene son reservas, reservas para pago de jubilaciones y prestaciones futuras. Nunca hay un superávit. Si es que tiene mayores ingresos, si es que tiene muchísimo dinero en caja, eso es lo mejor que puede suceder. Ese dinero luego tiene que invertirse y esas inversiones tienen que permitir brindar prestaciones a los particulares. Para eso está el Seguro Social. Nunca hay superávit. Con ese famoso discurso del superávit, dijo, ah no, el Estado de Ghana está pagando de más. Vamos a quitarle el 40% de aporte que hace el Estado a las prestaciones de Seguro Social. Vamos a dejar de pagar eso. Ahora lo que tenemos es un sistema de salud deplorable. Según decía hace un momento nuestro invitado anterior, el asambleísta por Construye, Camilo Salinas, hablaba de incluso un estado de emergencia sanitaria, una saturación de cáncer en niños, que nos dan plomo en las calles y también plomo en los alimentos. Así estamos en este país. Lamentablemente, como digo, esa desatención que fue durante unos años y se ha venido cada vez tratando de solventar a través de pequeños parches a estos problemas gigantescos que tienen la seguridad social, hacen que la prestación en general de salud, no solamente en el Seguro Social, sino en la salud pública del país, sea deficiente. Si es que no hay los recursos y si esos recursos se administran inadecuadamente, vamos a tener problemas. Es decir, no solamente es un problema de falta de recursos, sino también de que no se saben utilizar adecuadamente. No hay que tenerle miedo a la contratación pública. La contratación pública en ocasiones es un poco engorrosa, pero hay que saberla manejar adecuadamente. ¿Cómo es posible que no existan las medicinas más básicas en los hospitales de la seguridad social? ¿Cómo es posible que los enfermos tengan que ir a buscar gasas, paracetamol, en otros sitios y en ocasiones? Llegar a esos extremos es algo inadecuado. Espero yo, y estoy viendo yo con buenos ojos lo que está haciendo el actual gobierno, finalmente sincerando las cifras, señalando qué cosas se deben hacer, aun cuando sean impopulares. Hay cuestiones que debemos estar claras. La población cada vez está envejeciendo más y su expectativa de vida es mayor. Entonces, no resulta del todo adecuado, por ejemplo, mantener una jubilación para personas tan jóvenes como los 65 años. Hace 30, 40 años, alguien de 65 años era alguien que ya estaba casi, casi que terminando su vida productiva. Ahora ya vemos una persona de 60, 65 años es una persona que todavía es muy capaz de seguir trabajando. Creo que debemos cambiar un poco la mentalidad, debemos mirar hacia el futuro y saber que la única forma de tener una seguridad social sólida es ya actualizando a lo que el futuro nos va trayendo. Una población que va a poder ser productiva al mayor tiempo, mayor aportaciones y prestaciones que estén debidamente financiadas. Y según dicen, mayor representatividad, Marco. Pero en este sentido, uno de los representantes de los jubilados, que fue el proponente del proyecto original, Henry Llanes, ha dicho que la Asamblea lo que hizo fue distorsionar los objetivos de la reforma que fue apoyada por la gente que firmó por la iniciativa ciudadana, que partió de allí. Luego menciona que sucede que el gobierno va a seguir controlando el Seguro Social, así como el directorio del IES, y lo que ellos proponían, como representante de los jubilados menciono, que de entre los cinco miembros del directorio del IES, se elija al mejor como presidente y que el correísmo se opuso una vez más, Marco. A ver, ahí hay que tener una lógica clara también de cómo se gobierna. Si bien es cierto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene fondos que no son fondos públicos, sino son fondos de sus afiliados, y tiene que siempre velar por esos fondos, no deja de ser cierto también que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea una entidad pública. Y en ese sentido, quien debería manejar el gobierno de forma planificada y consensuada con el Estado Central, efectivamente, es la función ejecutiva. A mí no me parece inadecuado que el presidente del directorio por mandato legal deba ser siempre el representante del Ejecutivo. Más allá de que pueden existir mayorías, y efectivamente ahora, antes teníamos tres representantes, el representante de los afiliados, el representante de los empleadores y el representante del Estado. Y ese iba a ser el presidente y podían irse turnando entre los demás la presidencia. Ahora van a ser cinco. Si es que algo está haciendo mal el presidente, si bien es cierto, no lo pueden remover del cargo, sí se pueden oponer. Pueden formar una mayoría con tres. Es decir, ahora el afiliado va a tener tres representantes y podrían los tres juntarse para tomar decisiones. Yo no le veo tan mal que sea el representante del Ejecutivo quien dirija el Consejo Directivo. Bien, y usted lo dice como experto en seguridad social, Marco. Muchas gracias por la entrevista y esperemos pues entonces que esto no caiga en cantidad, sino que haya calidad en el IES. Muchas gracias y da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Un buen día. Muchas gracias al abogado Marco Morales Antrade, experto en seguridad social, precisamente analizando las reformas a las leyes del Seguro Social y del BIES, aprobadas ya por la Asamblea. Gracias.